Los personeros estudiantiles de Barranca Bermeja hacen el llamado a la administración distrital con el fin de que se lleve a cabo una negociación frente a las diferentes problemáticas que los aquejan en sus instituciones educativas. Principalmente queremos aclarar que no es una mesa de diálogo, no, queremos negociación lo más pronto posible porque obviamente es algo que nos están perjudicando a toda la comunidad estudiantil y no queremos más diálogo, queremos una negociación efectiva y directa. En este mismo sentido invitan a la población estudiantil a participar de una movilización pacífica que se llevará a cabo este viernes en el marco de su declaración de paro indefinido. Por eso piden a quienes pueden ayudar a traer hasta el casco urbano de la ciudad a quienes viven en La Fortuna. Pedimos la colaboración de toda la comunidad barranqueña con el único fin de conseguir un transporte público con los compañeros que se encuentran en La Fortuna, ya que allá se encuentra una personera que está liderando también este proceso y necesitamos que nos colaboren ya sea por parte incentiva, por un incentivo para contratar un bus o si alguien puede colaborarnos directamente con el transporte para que los recojas y los traigan hasta acá, hasta la ciudad de Barrancarme. Los personeros de la ciudad esperan que esta conversación con la alcaldía distrital se pueda llevar a cabo y en ella generar acuerdos para que los temas de infraestructura, alimentación escolar y demás problemas de sus instituciones sean solucionados.